Me diste las alas que necesitaba cuando me encontraba perdido Me miras, sonríes y quieres la vida conmigo Viniste a salvarme cuando naufragaba contigo ya no sentí frío Me diste alegría mi vida, me siento más vivo En otra primavera que escribo este cuento contigo ¿Será que las noches en vela las paso contigo? Quizás mañana sea tarde para pensarte Y estoy perdiendo el norte Música, como bien comentábamos anteriormente, que llega a nuestras vidas para este verano Y conocemos la música, pero queremos también conocer a sus intérpretes, compositores, cantantes Como es el caso hoy, que nos vamos a ir hasta Zaragoza Allí es nuestro siguiente invitado Él se llama Sanchis Y nos presenta este single, Perdiendo el Norte Bueno, pues sin perder la conexión ni el norte tampoco Nos vamos hacia precisamente eso, hacia el norte para hablar con él ¿Qué tal? Muy buenos días, Sanchis Muy buenos días, un placer Y nosotros también de poder contar contigo en esta mañana De disfrutar de tu música Y aunque recién te conocemos Ahora aquí en nuestra emisora Cuentas, decir a nuestros oyentes Que cuentas con una trayectoria musical de varios años Y queremos conocer un poquito Te queremos conocer un poquito mejor a ti Como profesional Y decir que empiezas ya a los 16 años A tocar la guitarra, ¿no? Sí, pues empecé desde bastante jovencito Estuve en varias formaciones Y bueno, pues la más destacada fue mi anterior grupo, Perdiendo los Papeles Un grupo con el que llegué a sacar cuatro discos Estuvimos girando por toda España, incluso Y teloneando a grupos de primer nivel Y bueno, pues antes de la pandemia Ya pusimos final a esta andadura Y ya pues inicié mi proyecto en solitario ¿Pero cómo recuerdas ese tiempo que estuviste con el grupo? Perdiendo los papeles Bueno, pues fue una progresión escalonada Bueno, fuimos creciendo poquito a poco Al principio, pues bueno, no nos conocía nadie Y pues fuimos grabando los discos Sacando videoclips Teloneando a grupos Pues bien, pues como la fuga Despistados, Bombay, etcétera, etcétera ¿No? Pues fuimos creciendo poquito a poco Y bueno, pues la verdad es que fue una época muy divertida Que la cogíamos con muchas ganas Pero bueno, al final pues la vida cambia Y bueno, pues ahora mismo estoy muy centrado en el proyecto en solitario En solitario Que bueno, pues llegó en pleno 2020 Cuando la pandemia Pero esto no te hizo a ti Bueno, pues echarte para tan y mucho menos Y lanzaste ese primer single Llamado Nana Que por cierto Tuvo muchas reproducciones Tanto en YouTube como en Spotify Y no sé, esto como si fue algo sorprendente para ti Esa respuesta que hubo en esa andadura en solitario Sí, porque venía del grupo Pues que ya llevábamos unos años ya Que ya iba teniendo un poco de nombre y tal Y empiezas un proyecto en solitario Pues que no sabes cómo te va a salir Y tal Luego pues la canción de Ana Pues es una canción Bastante diferente a lo que yo venía haciendo durante todos estos años Y componiendo las canciones durante todos estos años Para perdiendo los papeles para el grupo Y la verdad es que tuvo una acogida muy buena Y fue súper contento del feedback que tuvo Que sí Luego en 2021 le seguiría Siempre Serás ¿Qué nos puedes contar de este single? Pues el single de Siempre Serás Es un tema Que yo compuse para el grupo Que pues en YouTube y en las plataformas digitales Está en versión Más rockera Digamos Con el grupo Y pues fue una versión que hice Con una chica de De la ciudad donde yo soy Que es Calatayud Y fue una versión en acústico Que pues la grabamos en mi casa Y la subimos a YouTube Y la verdad es que fue muy chula Y bueno pues recién Acabas también de lanzar un nuevo EP De cinco canciones Entre ellas este tema Que estamos escuchando de fondo Perdiendo el Norte Que da nombre al mismo EP Háblanos un poco de esos temas Y cómo está funcionando Pues es un EP de cinco canciones Que compuse durante la pandemia El EP está producido por Antonio Andreu Y José Siberia Que José Siberia es el bajista de Bombay Del grupo de los 40 principales Y bueno pues yo les pasé Durante la pandemia Pues unas premaguitas que yo grabé en casa Y ya pues le fuimos dando forma Un poco entre todos Entre Antonio, José y yo Y la verdad es que ha quedado muy chulo Es un EP pues que se podría encajar Pues en el pop rock de los 2000 Más o menos Que está volviendo a estar de moda Pero bueno siempre pues innovando Y pues le he metido pues sonidos Pues tales como pianos Sintestizadores, etcétera, etcétera Dándole pues un poco un toque personal ¿No? A mí no me gusta parecerme a nadie Sino que la gente pues escuche tus canciones Y relacionen pues el estilo que están escuchando La canción contigo mismo Y además tampoco creo que eres un artista Que tampoco te cierras ¿No? A descubrir o a cantar ¿No? A interpretar en nuevos estilos ¿No? O esa fusión que hay De diferentes estilos Que oye pues está pegando bastante Actualmente en el panorama musical Sí Actualmente pues lo hacen muchos artistas Y yo no me cierro O sea yo me pongo a componer Y luego pues pre-maquetando la canción Pues se puede englobar Se le puede dar pues diferentes matices Diferentes estilos Y bueno Me gusta Me gusta probar Probar cosas Dentro del estilo pop ¿No? Pues hay muchos subgéneros Pues pop urbano Pop rock Y diferente Bueno Y me gusta Me gusta probar cosas Y la verdad es que estoy contento De lo que va saliendo Sí Está entonces digamos Que el paso que has dado en solitario Bueno pues Lo has hecho firme Y te gusta ¿No? No te arrepientes de ello Sí, no A ver La vida mire cómo viene Y bueno Se decidió poner punto y final Al andador Cuando he perdido los papeles Y yo soy Bastante inquieto Y siempre me ha gustado la música Y decía Pues bueno Yo no puedo estar Sin hacer ningún proyecto Y sin sacar mis canciones Entonces Decidí pues El difícil paso ¿No? De hacer un proyecto en solitario Y de momento Pues estoy muy contento De cómo está funcionando Dices El difícil paso Ha sido difícil Dar ese paso ¿Es más fácil Contar con un grupo Con el respaldo De otros compañeros? Sí Claro Sí O sea Siempre es más fácil Por ejemplo Pues afrontar los gastos De la grabación De un disco Afrontar El lanzamiento De un videoclip De un disco Siempre es más fácil Pues si estás Varios Y bueno Siempre tienes más ideas Entonces El proyecto en solitario Pues sí que Pues te obliga Pues a hacer Diferentes esfuerzos ¿No? Al estar tú solo Sí que tengo que decir Porque les mando desde aquí Un fuerte abrazo también A los Componentes de mi banda Pues que yo siempre Cuando toco en directo Llevo una banda Y me apoyan en todo Y bueno Son Son como una parte más Del proyecto Aunque el proyecto Sea en solitario Muy bien Bueno Hablando de actuaciones El verano Da para ello No sé cómo Tienes ¿Hay fechas cerradas? ¿Actuaciones? ¿Lugares? ¿Zonas? Pues de momento Estoy un poquito centrado En la promo Del EP Y sí que A partir de septiembre Pues vamos a poner Fechas ya Pues en las principales ciudades Donde más Ollentes Tenemos En Spotify Sí Pues intentaremos hacer Aunque sea una minigira No de presentación Del disco Y luego el día 31 de julio También voy a grabar Un videoclip nuevo De una canción Que Un single Que es aparte del EP Sí Y que yo creo que a la gente Le va a sorprender bastante Ahí lo dejo Porque bueno Va a tener también Una Una colaboración En el videoclip De Pues dos personas Bastante relevantes En este último año Y bueno Pues siempre Esperaremos Moverlo bastante Y a ver Que tal funciona Muy bien Bueno Esto bien lo sabes Ya por Bueno pues por la experiencia Que esto es No quedarse dormido En todos En todos los aspectos En todas las profesiones Pero en esta de la música Quizás aún más ¿No? Nos quedamos dormidos Y nos quedamos atrás Rápidamente Digo por todos Los que vienen detrás ¿No? Empujando ¿No? Que quieren también Hacerse un hueco En el parón Amar musical Sí Esto es un Yo siempre he dicho Que es una carrera De fondo Que bueno Que igual Pues durante Imagínate Durante tu carrera Pues sacar 50 canciones Y ninguna Tiene una repercusión Brutal ¿Vale? Sino que se van Escuchando Y tal Pero de repente Sacas una La 51 Y sí que Tiene repercusión Esto es una carrera De fondo Al final Con ganas Y con Con esfuerzo Día a día Pues se Se van consiguiendo Las cosas Y sobre todo Pues se disfruta De la música Que es lo importante Ahí está Disfruta El propio autor En este caso Componente Cantante Músico Y así hace También disfrutar Al resto A su público Me imagino Que sí Que tiene su Sus seguidores Mencionaba A través De las redes sociales Que también Está moviendo Mucho Esto de la De la música Y me imagino Que contento ¿No? Ya con No sé si cuentas Ya con Club de fans Sí, bueno Esto es Como he dicho Una carrera de fondo Cada vez va Va más Pues sí que Me va escuchando Gente nueva Pues al final Cuenta mucho Ya no la promo Que tú puedas hacer Del disco Que también Porque la música Nos la tienen que Poner muy presente ¿No? Hoy en día Que es todo tan Tan fugaz Y tan rápido ¿No? Pero sí que Bueno Pues el boca a boca De la gente Pues te va ayudando Y pues vas viendo En las redes sociales Sobre todo Que va teniendo feedback Y que cada vez más Pues gente de De diferentes puntos De la geografía española Pues te van escuchando Y te contestan Y te contestan a mensajes Te contestan a stories En Instagram Por ejemplo O en Facebook Y pues te van comentando Lo que les parece la canción Y eso pues es Muy gratificante ¿No? Por todo el esfuerzo Que lleva Pues sacar el disco En solitario Pues que a la gente Le vaya a gustar Claro Bueno Pues esto lleva Por título Perdiendo el norte Quedemos no Con este nombre Sanchis Este Bueno pues Artista Zaragozano Que bueno pues Hoy hemos conocido Un poquito mejor Tanto a él Como así A su música Y esperemos seguir Seguir los pasos Que vayas dando Los nuevos temas Y que bueno pues Desearte lo mejor De lo mejor En esta carrera Sin fondo Que decías Y que bueno Pues tengamos la oportunidad De volver a hablar En otra ocasión Muchísimas gracias A vosotros Y nada Simplemente remarcar Una cosita Sí Que el que me quiera seguir Por las redes sociales Me busca como Arroba Sanchis Music Vale Sanchis es S-A-N-X-I-S Music Y bueno pues Me pueden seguir Pues tanto en Spotify Como en Instagram Como en Youtube Y en todas las plataformas Digitales En Facebook Y todo esto Pues también estoy Por allí Muy bien Y escuchadlo Bueno pues aquí En Radio Arcos Tu emisora municipal Gracias Y hasta pronto Muchísimas gracias A vosotros Un placer Me diste las alas Que necesitaba Cuando me encontraba perdido Me mira Sonríe Si quieres La vida Conmigo Viniste a salvarme Cuando naufragaba Contigo Ya no sentí frío Me diste alegría Mi vida Me siento Más vivo Otra primavera Que escribo Este cuento Contigo Será que las noches En vela Las paso Contigo Quizás mañana Sea tarde Para pensarte Y estoy perdiendo El norte Cuando no te puedo ver Quizás mañana Sea tarde Para contarte Que es un sueño Del que no quiero Despertarme Y que siempre Allí estaré Allí estaré Conté la distancia A la última galaxia Y ese es el amor Que te tengo Fuiste, eres y serás El regalo que quiero Me cuesta entender Que el tiempo no se para Jamás pude echar Más de menos Mirando a la estrella Que los dos miramos Te encuentro Tu sueño Adelanta el futuro Que quiero a tu lado Quizás mañana Sea tarde Para pensarte Y ya estoy perdiendo El norte Cuando no te puedo ver Quizás mañana Sea tarde Para contarte Que es un sueño Del que no quiero Despertarme Y que siempre Allí estaré Y ya estoy perdiendo El norte Cuando no te puedo ver Cuando no te puedo ver Si las mañanas Sea tarde Para contarte Que es un sueño Y que no quiero Despertarme Y que siempre Allí estaré Bloquéame Bloquéame Yo estaré bien Estaré bien Te juro Que siempre Te recordaré Bloquéame Bloquéame Yo estaré bien Estaré bien Menos eso es lo que te haré Ver Y ahí estaré